Rómulo Rux, candidato presidencial por el partido Cambio Democrático, convocó a la población para que de manera pacífica se mantenga pendiente este martes 9 de abril de la decisión en torno a las candidaturas a cargos de elección popular que tiene el expresidente Ricardo Martinelli. Esto es parte del matrimonio de conveniencia entre Cortizo y el PRD y Varela con el gobierno que están haciendo lo que sea para que Cambio Democrático no vuelva a gobernar para sacar a Ricardo Martinelli de la carrera de la alcaldía, creyendo que eso también va a impactar la candidatura presidencial. El pueblo panameño es sabio y aquí lo que va a ver es un pase de factura, como se salgan con la suya Cortizo y Varela, tratando de evitar que Ricardo Martinelli corra para la alcaldía. Yo siempre he defendido que nosotros tenemos que darle el derecho al elector a decidir quién va a ocupar el cargo público. En medio del recorrido por un complejo deportivo privado en San Miguelito, RUX se refirió también a los resultados de las encuestas que han sido publicadas en las últimas semanas. Yo estoy de frente, caminando y conversando con la gente y te puedo decir que esas encuestas que han salido hasta ahora lo que dan es risa. Nosotros tenemos que seguir trabajando como lo hemos hecho y el pueblo panameño sabe qué es lo que quiere que regrese a partir del primero de julio de este año. Nosotros vamos a reactivar de personas que no quieren que el cambio democrático regrese a cambiar este país otra vez, a gobernar grupos como los hay adversos a nosotros, personas que no quieren volver a ver ese verdadero cambio, que los recursos lleguen a nivel nacional, que haya un desarrollo económico y humano sostenible. Falta menos de un mes para que se escoja el nuevo presidente de Panamá. Figuras deportivas reconocidas como Bruce Chen dijeron cuáles son sus expectativas del próximo mandatario. Al final del día nosotros siempre queremos velar por lo que es mejor para el país y que se haga las mejores cosas no solamente para el país sino para la niñez, para el deporte y para todos nosotros los panameños. Con cámara de Gerardo Golis, Einar Valdés López, Next Noticias.